estaréis preguntando cuál es ese videojuego prohibido en los estados unidos pues no lo voy a decir tenéis que ver el vídeo así que vamos a nada antes de ver el vídeo una cosilla si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a este canal vale y si ya sé que os debo un montón de vídeos como el de los tatuajes y el de los primeros días en el ejército pero me apetecía hacer este vídeo así que ahora sí que está como 25.000 de reaccionando a este no es un color duty es un medal of honor más concretamente el medal of honor 2010 vale nos cae el ied pero estamos vivos tranquilos que no pasan ya es creo que la decimonovena vez que intentó racional por algunas misiones eran aburridísimas son moríferas daban ganas de hecho yo tengo unas ganas de echar una siesta brutales y otras porque por una cosa y por otra grababa mal entonces a ver si estaba vencida esta es la última mira si no no hay vídeos que si estáis viendo esto es porque más o menos salió de frente entonces vale como estáis viendo el vídeo este juego lo prohibieron en eeuu en las bases militares porque al parecer podías jugar como talibán y matar americanos entonces a los militares americanos se les prohibió la compra de este juego yo lo conozco por eso porque generó polémica en su día porque porque el juego pasó sin pena ni gloria realmente y y bueno también alguno de vosotros me dijo que reaccionara que la campaña está bastante bien pues chico lamento de sentir porque me estoy quedando dormido de hecho me voy a tirar a dormir una siesta en cuanto acabe de ver este el vídeo este por 19ª vez que ya sé cuántas veces dispara incluso pues yo creo que a ver funcionó que yo creo que funcionó tan mal porque realmente intentaron hacer una copia de color útil perdón metiendo ahí unos unos cuantos trazos de realismo pero claro en aquella época si no recuerdo mal fijaos que si no recuerdo mal siempre digo lo mismo nunca recuerdo nada bien tengo alzheimer juvenil no dicho esto también un montón de veces pero bueno vale eso es porque no sé lo que decir ya no sé ni qué iba a decir para así que claro en aquella época el la cops si no recuerdo mal otra vez pues había salido y la cops era inalcanzable era un juegazo en un pepino y esto intentaba imitarlo y pero no no fue creo que sea quien quien desarrollaba estos juegos este no fue el último de hecho el último fue el medal of honor warfighter en 2012 pero claro black ops 2 o sea que volvemos a lo mismo pues ya creo que se centró más en los battlefield porque estos juegos fueron un fracaso estos últimos y se centró más en el battlefield y de hecho hicieron bien porque el battlefield es un juegazo también hay que decir que estos juegos en playstation 2 cuando era de la temática de la segunda guerra mundial eran brutales iguales ha quedado un rpg y tío pero es que pasa a estos tíos no les pasa nada nunca les cae muy edil les cae muy rpg y no les pasa nada nada ni se rompen un dedo tío bueno da igual volviendo a lo de antes y otra vez y creo que voy a poner un marcador de hecho a ver cuántas veces lo digo pero bueno dicho que por duodécimo novena vez también digo mucho duodécimo novena cuando cuando los juegos estos eran de la segunda guerra mundial en playstation 2 eran juegazos son mitiquísimos tíos lo pasabas pipa jugando de hecho creo que en una misión podías matar a hitler me parece un oficial nazi no sé y eran juegazos pero también claro cuando tú haces 15 años el mismo juego porque el juego este sigue teniendo las mismas las mismas dinámicas sigue siendo tu pelotón bueno tu escuadra cuatro no es un pelotón es una escuadra contra el mundo básicamente los vas comandando tú los vas dirigiendo un poco pero sigue siendo la misma dinámica que el primero entonces también claro cuando no cambias la dinámica pues si sólo cambias la ambientación no es por ejemplo el salto de call of duty 3 a call of duty 4 que si cambio la ambientación pero también cambio la dinámica metió el multijugador totalmente nuevo entonces este juego realmente no no cambiaba nada con los con los de la segunda guerra mundial excepto es una ambientación que por cierto están bastante ambientados a las montañas de afganistán y tales de los pocos puntos positivos que encuentro además de que tiene algún trazo realista como las armas tan desgastadas y tienen rayazos y si os fijáis en la miraco pero bueno por ejemplo esta misión es toda la misión 8 minutos de misión disparando a una montaña tío llena de enemigos entonces así como hay otras misiones que vas caminando toda la toda la misión y apenas disparas esta misión es todo disparar modo campaña no sé quién lo hizo la verdad como habréis visto he recortado un trocito de vídeo porque el tío seguía disparando y disparando y disparando y entonces para que no os quedarais dormidos la verdad y mira ese tío ahí apuntándole a la pared pues es todo el rato así tío es que es aburridísimo tío yo no yo no sé más decir 4 contra el mundo y nada es una cosa que si me he fijado es que la chip de es prácticamente nada no existe o sea solo las balas tienes que bueno mira es otro otro trazo ahí realista pero pero ya os digo intentaron hacer un call of duty en la época que call of duty estaba estaba en todo lo alto y no salió obviamente además de que claro si a eso le sumas que tienes la misma la misma dinámica de juego año tras año 15 años seguidos pues tío en serio no me fastidies has muerto en la misión y nada y seguimos y seguimos y disparamos y disparamos pues ahí decían que se estaban quedando sin munición pero el tipo me parece que ahora tiene la munición que antes no sé no sé de qué va la misión esto no sé ni la campaña de que va esta misión me parece que tienes que aguantarlo simplemente o sea que tampoco se estrujan en los esos sin crear ahí una ambientación metieron la casa y las picharon en medio y a tomar por culo y tú ya vas matando vale qué cojones es eso qué es eso ah los apachis los apachis es verdad tío están guapísimos esos helicópteros me molaría ir en uno tío tiene que estar guapísimo tío no sé por qué digo tanto guapísimo entre el guapísimo y el... pero bueno guapísimo es porque hoy me siento guapísimo no sé qué va yo siempre estoy guapísimo tío ya, 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 ya tío cuántos talibanes habéis matado, 850.000 o qué después hablaremos más tendido de lo que creo que falla en este juego pero pero es que tío tengo unas ganas de dormir que no os lo podéis imaginar a ver, eh, que se te escapa, que se te escapa ese tío dale, dale, dale eh, que se te vas a matar uy, al palo lo ha matado ahí al límite vale, creo que se va a acabar ya la misión por fin tío, por fin tío estoy sufriendo haciendo esto, de verdad bueno, bien, vale nos vemos ahora entonces si habéis llegado a este punto del vídeo de deciros que vosotros sois los héroes así que ya que estáis suscribiros y darle like que no os cuesta nada comparado con ver el vídeo entero que es eso para vosotros bueno, ya como os dije estoy en mi camita para dormir la siesta preparado pero bueno vale, eh, conclusiones no sé quién coño hizo ese juego, la verdad y no sé qué esperaba, pero eh, todo mal, todo mal realmente porque el fallo principal está en que hay misiones que te pasas la misión entera caminando y de vez en cuando te disparan y misiones como esa que que no te dejan descansar tío que es todo el rato pum 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 a tiros todo el rato entonces por una parte esa por otra que han intentado copiar un poco a Call of Duty en su mejor época no lo consiguieron y también que mantienen las mismas dinámicas que el que el Medell of Honor de Play 2 entonces al final es un cúmulo de de factores que se juntan todos y hacen que el juego sea un desastre y lo es y no me extraña que que fuera tan tan fracaso en en taquilla bueno, no sé si en un videojuego se puede decir en taquilla pero bueno, también deciros que sí ya sé que tengo que subiros los vídeos esos de los tatuajes de primeros días en el ejército tengo un montón de vídeos preparados o sea, preparados no pero las ideas pensadas y bueno, lo dicho suscribiros darle like darle like abajo también en los comentarios qué pensáis qué pensáis de la misión esta y si os gustaría que reaccionara a otra misión de algún otro videojuego por favor de este videojuego no cualquiera menos este pero si os gustaría que reaccionara lo que sea a cualquier otro videojuego o cualquier otra misión también comentaros que mañana me llega una cosita que va a mejorar un poco la calidad del canal os la enseñaré tranquilos mañana nos vemos con un vídeo más adiós